Algo común en el mundo occidental es que el papá y mamá jueguen con los hijos, los acaricien, los besen, los alcen. Desde los pueblos indígenas no hay eso. Es más, un intento del hijo de abrazar al papá es mal visto y el papá hasta llega a castigar al hijo que intenta hacer eso. Porque desde el principio la idea de los padres es formar del hombre un hombre guerrero, luchador, un hombre fuerte. Y aquello de querer abrazarse y de andar con caricias no es aceptado como algo bueno para un niño varón en el pueblo indígena. Y esto ha hecho, le ha hecho mucho daño a nuestra cultura. Entonces yo quisiera comenzar a trabajar con el tema para revertir esas malas prácticas y tener un taller de sensibilizar a los papás y a las mamás que entiendan todos lo bueno que es el contacto físico, el cariño, la muestra de amor de los padres hacia los hijos. Permítanme hacer un paréntesis y sin hablar mal de mis padres a quienes yo amo profundamente. Yo intenté abrazar una vez a mi papá y me rechazó. Y si no hubiera corrido me hubiera pegado. Yo lo tengo muy grabado en mi corazón. Pasaron los años y después de mi formación académica y todo, yo fui y conversé con mi mamá. ¿Saben qué? Y se acordaba. Porque para él fue algo muy normal. Él no se acordaba que él me había rechazado. Entonces yo le conté, le dije, papi, yo llegué y yo quise esto, quise así. Y usted me gritó y casi me pegó. Eso me dolió profundamente. Porque yo no tenía idea de cómo mostrarle mi amor a mi papá. Saben, eso me ha hecho pensar que habrán muchos niños más, tal vez todos, o un 90% de los niños indígenas, que tienen tal vez los mismos sentidos. Que las nuevas generaciones no sigan esa misma situación.